Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como podemos ver en las imágenes ya están haciendo los reviews, los análisis de Ghost of Tsushima parece ser que también Sucker Punch está confiado de su videojuego y lo ha mandado dos semanas antes para los análisis amigos, aquí pueden ver otra imagen también donde podemos ver que ya lo están jugando ya está pues en sus manos amigos, el último exclusivo de Playstation 4, el broche final, el cierre de esta generación amigos y wow, que generación hemos vivido amigos, ese es el cierre en exclusivos ojo con ese dato, en cuanto a exclusivos de Playstation 4, aquí lo tienen amigos, ya pues la prensa está jugándolo ya está preparando ese análisis, ustedes miran pero para cuando están preparando pues ese análisis están preparando amigos para el 14 de julio, los análisis para The Ghost of Tsushima recuerden que el 17 de julio sale el videojuego oficialmente pero pues aquí ya tenemos que la gente especializada ya lo está jugando y esto me llena de sentimientos encontrados de saber que ya termina esta generación, ya somos una generación más viejos amigos y pues nuevamente mirando al futuro con la nueva generación, qué sorpresas nos traerá, qué grandes títulos nos traerá para todas las plataformas tanto Xbox como PS4 y también Nintendo que pues seguramente en el transcurso de esta generación también anunciará una nueva plataforma, de todas maneras amigos, esa noticia súper cortita que ya están analizando Ghost of Tsushima, el análisis saldrá el 14 de julio y el videojuego será a la venta el 17 de julio amigos y ahí tenemos pues la pantalla de inicio del videojuego que parece ser que nos va a contar una historia también muy épica de todas maneras amigos, quiero saber su opinión, que vean en los comentarios qué tan dispuestos están a jugar este videojuego, les ha interesado todo lo que han visto qué les ha parecido, cuéntenme en los comentarios y si no están suscritos amigos qué esperan, suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente video y antes de olvidarme hice la reacción del trailer de Crisis Remaster también está en el canal así que pueden pasarlo a ver amigos y nada más, nos vemos en un siguiente video, chau chau chau